Continuamos amigos en Desayunos Informales, aquí en vivo en la mañana de la tele. Son las 8.29 y quiero agradecerles antes de continuar a nuestros amigos de La Batza por este delicioso café con el que nos acompañan todas las mañanas para comenzar muy atentos, muy despiertos y además bien abrigados con todas las ganas cada jornada aquí en nuestro programa. Así que muchas gracias a La Batza. Vamos a continuar con uno de los temas que les planteamos en el inicio de nuestro programa de hoy que tiene que ver con el tratamiento de los residuos acá en nuestro país y la estrategia de Uruguay para el combate al cambio climático que se va a presentar en la cumbre de la COP26 este año en Glasgow. Una cumbre que fue suspendida, que iba a ser el año pasado, en noviembre, pero que fue postergada obviamente por la situación de la pandemia. Uruguay ha estado delineando la estrategia para participar de esta cumbre tan importante sobre el compromiso mundial contra el cambio climático. Pero comencemos hablando de lo que pasa acá en nuestro país porque el Ministerio de Ambiente presenta el Plan Nacional de Gestión de Residuos que se va a implementar en diciembre, o se va a comenzar a implementar en diciembre para reducir el impacto de la contaminación y los vertederos acá en nuestro país. Un plan que se está elaborando en base a una ley impulsada en 2019 para aminorar, para bajar el uso de plásticos y la difusión del compost y que hasta ahora se encuentra en una etapa consultiva con la población, con la opinión pública, que va a extenderse hasta el próximo 15 de noviembre. Todos estos temas vamos a hablar en los próximos minutos con el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, que nos acompaña en nuestro programa. Bienvenido, Peña, una vez más. Gracias por acompañarnos. Un gusto poder participar. Gracias por la invitación. Un placer, como siempre. Espectacular el café. Sí, es bueno. Ahora me tengo más fuerza. Tengo un poco más fuerza. Está con más fuerza. Bueno, muy bien. Ministro, comencemos por este último tema que yo planteaba, porque sin lugar a dudas la cuestión de los residuos, de tratamiento de los residuos, de los vertederos, de la transición hacia una reutilización de muchos elementos y del tema de la diferenciación de los residuos, es algo que quizás nos está costando mucho tiempo y trabajo, o más del esperado para lo que uno piensa de una población como la nuestra, con los elementos, con la cultura, con el conocimiento que tenemos acá en nuestro país sobre este tema, y que ahora se está atacando también en base a una consulta con la gente. ¿Cómo lo están desarrollando este plan nacional? ¿Y cuáles son, a priori, los primeros elementos que se quieren atacar o que se quieren instrumentar? Bien. Como ustedes recordarán, una de las prioridades que pusimos en el Ministerio de Ambiente, hay dos o tres cosas importantes para encarar, una que tiene que ver con el agua, otra con el saneamiento, otra con el desarrollo sostenible y los sistemas productivos nacionales y la cuestión de la dimensión ambiental que vaya siendo incorporada, pero este tema de los residuos fue uno de los que nos pusimos desde el primer día cuando asumimos como prioridad. Entendiendo un poco lo que vos señalabas recién, que tenemos un letargo, digamos, en tomar acciones para solucionar el problema, hay una ley que es una muy buena ley, que no se había comenzado a aplicar, entonces decidimos ir por el camino de aplicar la ley vigente que es la ley de gestión nacional e integral de residuos, ¿verdad? Y comenzamos a construir el plan que la propia ley prevé, eso lo comenzamos a hacer en diciembre del año 20, trabajaron en ese plan nacional, además del Ministerio de Ambiente, ocho ministerios más, la Universidad de la República, otras universidades, las cámaras empresariales, el PINCNT, el Congreso de Intendentes, y luego de todo ese trabajo, bien interesante, bueno, hemos puesto a consulta pública el plan, el plan está hasta el 15 de noviembre en consulta pública, es decir, está disponible en la web del Ministerio de Ambiente, todos los ciudadanos pueden ingresar, verlo, estudiarlo, proponer cosas, consultar, ¿verdad? Y luego del 15 de noviembre estaremos cerrando el plan para que quede firme a partir del mes de diciembre. ¿De qué se trata? Se trata por primera vez de una mirada holística, integral con el tema de los residuos, de todas sus corrientes, porque los residuos son muchas corrientes, a veces pensamos en la de residuos domiciliarios, ¿verdad? Que son los del problema, la noticia a veces, pero en realidad hay muchas corrientes más, los residuos hospitalarios, los de obra de construcción, de aparatos eléctricos y electrónicos, los neumáticos, en fin, son 10 corrientes de residuos, y aquí por primera vez tenemos esa mirada y una hoja de ruta, ¿verdad? De 10 años, en el cual nos ponemos diferentes metas y objetivos a ir alcanzando, que es la hoja de ruta que están teniendo en cuenta todos los que participan de la gestión de residuos, no solo los gobiernos departamentales, sino todos los responsables de la gestión de residuos. Entonces, creemos que es un documento realmente valioso, que por primera vez logra tener el Uruguay. Y allí las estrategias son claras, ¿no? Vamos con un fuerte centro en el eje de economía circular, lo cual supone no solo qué hacemos con el residuo una vez que el residuo se genera, sino tratar de generar menos residuo a través de nuestros actos de consumo, pero también a la hora de los diseños de los productos, ¿verdad? E incentivar todo ese tipo de prácticas. Entonces, lo primero es reducir en materia de residuos. Lo segundo es ir trabajando en corrientes segregadas, ¿verdad? Circuitos limpios, por un lado el orgánico, por otro lado aquello que pueda ser reciclable. Allí está trabajando, todas las intendencias van en esa línea profundizándose el trabajo. También la de Montevideo, porque todo esto va alineado. También la de Canelones, por ejemplo, que es donde tenemos la mayor cantidad de habitantes. Luego, tratar de clasificar lo máximo posible, de valorizar lo máximo posible y de disponer, es decir, de enterrar lo menos que se pueda, cada vez menos, hasta que lleguemos a un punto en que no tengamos que enterrar, ¿verdad? Y entre esos objetivos, lo primero es terminar con los vertederos a cielo abierto, que en el interior del país los hay y muchos, y esa meta es bastante ambiciosa, pero es al año 2025 tener cero vertederos a cielo abierto en el país. ¿Y Felipe Cardoso, incluso Felipe Cardoso? No, Felipe Cardoso es un sitio de disposición autorizado, digamos. En el resto del país, la idea es que Felipe Cardoso comience a reducir, ¿verdad?, lo que va a Felipe Cardoso. Por ejemplo, los residuos de obra de construcción son el 30% del volumen, de la capacidad de Felipe Cardoso. Entonces, ya firmamos un preacuerdo con la Intendencia de Montevideo y la Cámara de la Construcción para que esos residuos de construcción se transformen en arrenados. Todo ese residuo se puede volver a utilizar en nuevas obras. Entonces, con eso logramos valorizar ese residuo, pero a su vez que Felipe Cardoso tenga mayor capacidad y que vaya menos, obviamente. Y así con cada una de las líneas, ¿verdad? Hoy esos residuos de la construcción terminan también en Felipe Cardoso. La mayoría. Hay algún emprendimiento, de hecho hay una empresa que ganó el premio a pequeña y mediana empresa del Premio Nacional de Ambiente de este año, que es RDC, que es una empresa que se dedica, de muchachos jóvenes, que se dedica precisamente a transformar estos residuos en arenados o en productos, ¿verdad? para utilizar en las obras de construcción. Pero todavía es muy incipiente, tenemos que favorecer todo esto. La ley va a tener muchos decretos, además del plan, va a ir teniendo decretos reglamentarios. Aspiramos a tener en el primer trimestre del año 22, el decreto reglamentario, por ejemplo, de los residuos de obra de construcción y el decreto reglamentario de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Con todo esto de la obsolescencia tecnológica, las pantallas LED, los celulares, qué sé yo, todo esto que son 40.000 toneladas por año en el Uruguay que también terminan por ahí. Ahí estamos trabajando con la Cámara de Comercio. ¿A dónde irían todos esos? Todo eso va a tener una disposición diferente, tiene que tener un circuito propio de recolección, mucho de eso se valoriza, mucho de eso se puede exportar, ahí hay materiales que valen, ¿verdad? Metales, fundamentalmente. Bueno, todo eso hay que incentivarlo, pero hay que establecerlo que se conoce como un camino de reversa, digamos. Entonces ahí, ya cuando se venda, por ejemplo, un televisor, hay que ver qué haces con el que dejas de usar. Y todo eso está siendo parte del plan del que está participando también la Cámara de Comercio. Digo, todo esto es en alianza, pero ese es el camino, que es un camino de no retorno, ¿no? O sea, Uruguay tiene que avanzar en esto, el Ministerio está definido a avanzar en este sentido. Y bueno, lo estamos haciendo, obviamente, en articulación con los actores, pero está claramente trazada cuál es la ruta, ¿no? En lo que tiene que ver con los residuos domiciliarios y el tema de los residuos orgánicos y los inorgánicos, en particular con los orgánicos, el tema del compostaje. No es algo acá en Uruguay desarrollado, la gente en sus casas habitualmente no se para, no discrimina los residuos y tampoco cuenta con las herramientas como para hacerlo por parte de las autoridades. O sea, no se va hacia los hogares para ofrecer el bote de basura para la basura orgánica, con una bolsa orgánica compostable también, que después eso se separe en el domicilio y se lleve a un lugar para el compostaje. O sea, no existe esa facilidad actualmente por parte del Estado, digamos, para la ciudadanía. Eso se piensa atacar directamente. Sí, sí, sin duda. A ver, por un lado, estamos próximos a sacar algo que es importante, que es la exoneración del IVA para el compost. Hay toda otra parte que tiene que ver con esto, porque todos los temas ambientales están conectados, que tiene que ver con el desarrollo de la producción orgánica. La producción orgánica, en la medida que se pueda seguir desarrollando, necesita de compost, ¿verdad? Entonces, allí ya pensamos en compost industrial, que ya hay alguna empresa que lo está desarrollando, que lo está desarrollando bien, ¿verdad? La exoneración del IVA va a fomentar esto, entonces ahí puede ir mucho material para este aspecto. Luego, en lo que tiene que ver con los hogares, es algo que viene creciendo. Hay experiencias, aquí en Montevideo, por ejemplo, compost Uy, por ejemplo, que viene creciendo. Es una empresa que te lleva, que te lleva a tu casa. Que te lleva a los orgánicos, te devuelve el compost, ¿no? Que viene creciendo muchísimo. Y además, en algunos departamentos ya se comienza a entregar composteras, ¿verdad? Además de los recipientes para poder clasificar los residuos en tu casa, te están entregando también composteras para comenzar a tener estas prácticas en el hogar. Nosotros lo estamos fomentando mucho desde el Ministerio, lo estamos fomentando mucho en las escuelas. Yo creo que es algo que se viene incorporando y a un ritmo más acelerado del que parece, ¿no? Entonces me parece que allí, también allí yo creo que hay una oportunidad. Algo que vos decías recién que es el elemento cultural, ¿no? Algún intento de esto ya hubo en el país, fracasó, porque separar en origen, o sea, segregar, clasificar en origen supone que lo transportás separado, ¿verdad? Y supone que lo disponés separado. Claro. Entonces si la gente separa en su casa pero luego lo mezclás todo, pierde, obviamente, el incentivo que la gente puede tener. Hay muy pocos barrios en los que hay un lugar donde puedas depositar la basura reciclada. Bueno, la intendencia de Montevideo, por ejemplo, está con un claro plan de ir en ese sentido, ¿no? Comenzó como una solución en la que se acuerdan de los bolsones a finales de año. Claro, sí, pero eso era para edificios o para... Era para edificios, bueno, pero se comienza por algo. Está comenzando por los complejos, por los edificios y sigue avanzando. Hace 15 días estuvimos en una reunión, compartimos una reunión con la intendenta de Montevideo, presentó el plan de la intendencia en este sentido y va en esa línea, ¿no? Qué tan acelerado lo podamos hacer depende de muchas cosas, entre otras, de nosotros, ¿no? Y de nuestras... Ahora, pero una idea podría ser, por ejemplo, ubicar en distintos puntos de la ciudad, hay algunos lugares, pero por ejemplo, lo que en otras partes se llama como puntos limpios donde una persona va y se para directamente ahí todos sus... los residuos tanto orgánicos, perdón, todos los no orgánicos, plásticos, vidrios y demás, para acercárselo a la gente y que la gente cuente porque en la calle uno no tiene los contenedores. La posibilidad, digamos. Esa es una de las posibilidades, incluso la Cámara de Industrias está abordando un cambio en su plan de gestión de envases porque hay un concepto acá que es muy importante, ¿no? Que está aterrizando pero que es muy importante tenerlo claro y que está también en el centro de todo esto y es el concepto de responsabilidad extendida del productor. Es decir, el envase es responsabilidad de quién lo produce o de quién lo importa, ¿no? La Intendencia tiene la responsabilidad y la propiedad de los residuos domiciliarios, ¿no? Una vez que la gente los deposita. Pero no es la responsable de gestionar los envases de los productos. Los responsables de los envases son los productores y los importadores. Entonces, la estrategia de recuperación de esos envases está en los privados, a quienes estamos ayudando, a quienes estamos colaborando. El concepto de responsabilidad extendida no es nuevo en el país, ya existía, por ejemplo, con las baterías de la década del 80, con los neumáticos, o sea, el plan de neumáticos que recupera más del 70% de los neumáticos, ¿verdad? Y se valorizan, tiene que ver con que los propios importadores generan su corriente para recuperarlos. Eso fue a través de distintas resoluciones y decretos. Hoy es ley. Desde esta ley la responsabilidad extendida del productor es ley. Y eso se llama la responsabilidad de los actores privados. Por eso la Cámara de Industrias está en este momento en una consultoría analizando y evaluando su plan de envases que no ha sido muy positivo, digamos, después de 13 años de aplicación recupera menos del 4% y marcando sus estrategias en línea con las acciones que el Ministerio viene desarrollando. Venimos trabajando en conjunto en ese sentido, pero allí también tiene que haber un mayor esfuerzo para lograr una mayor recuperación. ¿Qué pasa con... la responsabilidad conlleva sanciones, por ejemplo, o controles? Sin duda. ¿Se están aplicando? Estamos trabajando con esta idea, la de trabajar juntos, la de poner las metas, pero las metas están puestas para que se cumplan. Si no se cumplen, está la herramienta de las sanciones naturalmente. Pero no es la idea, la idea es ir juntos a lograr los objetivos, que los objetivos sean racionales, sean alcanzables para que las empresas puedan alcanzarlos. O sea, no estamos poniendo metas elevadas e inalcanzables para las empresas, estamos poniendo metas razonables para nuestro país para ir avanzando sobre eso. ¿Qué pasa con los vertidos cloacales y de aguas hervidas de ciudades enteras que vierten en los ríos? Bueno, ese es un gran problema que ya no sería tanto de residuos, es un problema de saneamiento. ¿No está en la ley en este plan? No está en la ley de residuos, eso está en la aspiración que tenemos de avanzar en materia de saneamiento. ¿Pero hay planes concretos para ciudades concretas? Claro, es el plan de saneamiento que estamos analizando su factibilidad, que es una inversión del entorno de los mil millones de dólares que pretende llegar a 124 localidades del país mayores a 2.000 habitantes. Esto incluye, en realidad, el plan que ya OCE tiene diseñado, lo que generaría una herramienta financiera para poder atacarlo en menos tiempo. Hoy estamos analizando la factibilidad de ese plan, por ahí es esa iniciativa o por ahí es otra, pero hay una decisión del gobierno de avanzar en materia de saneamiento. Lo que vos decís es muy importante, solo el 50% del interior del país tiene acceso a saneamiento. Hay 750.000 personas en el interior del país sin acceso a saneamiento y en muchos lugares está la red, digamos, instalada, pero el tratamiento de donde está instalada la red en el 25% no es suficiente, o sea, no es de la calidad, suficiente el tratamiento de esas aguas, entonces llega crudo prácticamente al río o al arroyo y ese es un gran problema ambiental. Es un gran problema primero de equidad, porque las personas que viven en estos lugares no tienen las ventajas que se tienen en otras partes del país. Segundo, y muy importante, es un problema de salud pública, ¿verdad? Y tercero, es un problema ambiental, porque cuando hablamos de calidad de agua, ¿verdad? Este es uno de los mayores contaminantes. Hablamos mucho, y está bien, de los agroquímicos, hablamos mucho de la fertilización, hablamos mucho de los componentes industriales, pero somos los humanos, ¿verdad? los que estamos generando los mayores problemas a la hora de la calidad de las aguas en Uruguay. Ahora, mil millones de dólares parece un costo difícil, ¿cómo lo van a financiar? La propuesta que hay es una herramienta financiera que es un fideicomiso, ¿verdad? Al que se cargan. Por un lado, todo lo que ya Uruguay tiene decidido invertir en el actual periodo que está en el presupuesto nacional. Y una cifra similar por 25 años más, son entre 35 y 40 millones de dólares por año. Eso se carga a un fideicomiso, más un flujo que incluye 25 años más de financiamiento a este ritmo de inversión, y se cargan también los ingresos por las nuevas conexiones, por el nuevo servicio, porque con saneamiento tendremos nuevos clientes, digamos. Y esa es básicamente la propuesta, que está a estudio, esto también necesita endeudamiento público, entonces también tenemos que hablarlo con economía. Es una propuesta muy interesante, que tiene un empuje importante del presidente de la República también. Estamos entusiasmados con la idea, pero estamos en la etapa de factibilidad. O sea, ahí tendremos los números finos, el detalle técnico y financiero para poder definir cuál es el camino. Pero sí, tenemos que avanzar en esta materia sin ningún lugar a dudas. Tiene un apunte importante, perdón Nicolás, y es la oportunidad de generar puestos de trabajo en un momento en que es tema de ayer y de hoy por lo de la Cámara de Construcción, en un momento en que seguramente el Uruguay tenga alguna baja porque está terminado el proyecto de UPM y en abril del 23 estaría culminado el ferrocarril central. Bueno, un proyecto de esta envergadura generaría miles de puestos de trabajo y sobre todo en el interior. Ahora, ese dinero que está en el presupuesto, esos 35 millones de dólares, ¿no está yendo el fideicomiso de hora? No, no, eso está yendo a obra directa de OSA y de Amén. El punto es que a ese ritmo de inversión vamos muy lento, alcanzar una cobertura del entorno del 90% llevaría no menos de 35 o 40 años a ese ritmo de inversión. Necesitamos una solución que cambie ese parámetro. Exactamente, tenemos que agudizar el ingenio, salir del cuadrado y pensar en alguna herramienta que nos permita avanzar más rápido. Vuelvo al tema de los residuos porque me queda una duda más allá de que acá se superpone el trabajo de las intendencias con el trabajo del Ministerio de Ambiente. Este plan de gestión de los residuos, esta idea de ir hacia una reducción de la generación de residuos podría resolver o mitigar el problema que tienen hoy los lugares de disposición de residuos del área metropolitana sobre todo que están muy complicados. Pienso en Felipe Cardoso que está cerca del colapso y también en Canelones donde de hecho estaba esa otra idea de generar otro lugar de disposición final de los residuos. Sin duda, todas las acciones van en ese sentido, reducir lo que se dispone y tender a eliminar lo que se dispone. Aspiramos a una meta en el 2032 de que prácticamente no exista enterramiento como no pasa en los principales países del mundo. Para eso tenemos que ir ya a estrategias de valorización, es decir, poder utilizar y valorizar los residuos antes y que lo que se disponga sea poco o nada. En esa estrategia de valorización hay corrientes, hay propuestas técnicas interesantes, uno de los problemas en Uruguay es como en todo es la escala, es decir, hay determinados proyectos que no tienen la basura suficiente, digamos, para ser viables financieramente, pero hay muchas opciones para hacer cosas con la basura. De hecho, estamos estudiando una propuesta entre Montevideo y Canelones para generar un combustible en base a basura. Es una propuesta de una empresa nacional en asociación con una empresa de los Estados Unidos que, bueno, estamos también esperando el estudio de factibilidad. Del que participan también del estudio participa el Ministerio de Ambiente y la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones. Todavía no tenemos el estudio de factibilidad, pero es una posibilidad. ¿Combustible para qué uso sería? Bueno, comenzó siendo combustible para aviones, puede ser combustible para barcos, hay una naviera internacional importante que está construyendo barcos que se van a movilizar a metanol, también por el tema de emisiones, tiene que ir transformando sus motores. Ahí increíblemente surge una oportunidad también porque Uruguay tiene basura todavía amontonada, cosa que no pasa en los países desarrollados. Entonces, están buscando lugares que puedan tener esta posibilidad. Y el país se podría deshacer de esa basura. A la vez. No tenemos petróleo pero tenemos basura. ¿Y con el compost se piensa hacer algo así también o todavía no? Sí, claro. La posibilidad de que el orgánico se transforme en compost es algo que estamos apostando y mucho. Para eso se presentan también previos donde podrás hacer el computaje. Exactamente. Ya hay alguna empresa instalada en el país. Bueno, hay allí también que ver la localización porque estas empresas que se están desarrollando también tienen algún problema en generación de olores y demás con vecinos. Bueno, la ubicación es uno de los temas en este tema pero hay allí una gran oportunidad. Todo eso, Ministro, tiene obviamente un costo también para la población. O sea, si uno, por eso, le preguntaba por el tema de las posibilidades que desde el Estado o desde las intendencias se dé a la gente. ¿La gente está consultando en esta consulta pública que se está haciendo y hay interés en el tema de los residuos domiciliarios de la separación del computaje y demás? Hay mucho interés por parte de la población. Creo que comencé a hablar de eso y no terminé en otro lado como me pasa muchas veces. Una vez se piensa que quizás la gente no está interesada. No, justamente, creo que hay, como decía, muchas veces fracasó pero creo que hoy a nivel de la conciencia de gran parte de la población este tema está instalado. Nosotros tenemos una, hemos construido en el Ministerio la red de promotores ambientales que es una iniciativa que nos ha vinculado con personas con inquietudes ambientales en todo el país. Ya casi 300 personas se formaron en jornadas enteras en temas ambientales en jornadas que tuvimos en todo el país de las cuales participé en todas. Y este tema es el tema 1. El tema residuos en el intercambio con la población es el tema 1 y en mis recorridas por el país es el tema 1. Luego hay otros temas movilidad sostenible, agroecología, etc. Hay muchos temas con inquietud ambiental por parte de la población pero el tema residuos es el tema prioritario. Entonces yo creo que hay allí un campo fértil para avanzar y para que muchas de las personas puedan liderar con esto para generar verdaderamente esa transformación. Que en definitiva es lo que va a cambiar las cosas. Por más mecanismo, por más puesto que pongamos y la gente no va, bueno, eso es lo que hay que trabajar en materia de conciencia ambiental. Es uno de los renglones más importantes del plan. Hay dos que son más operativos pero hay dos claves, uno es en educación y conciencia ambiental para el trabajo este. Y uno que es muy importante es el tema social. Ayer tuve una reunión con el Ministro Martín Lema por este tema, lo estuvimos trabajando. Se estima en el entorno de las 5.000 personas trabajando directamente en la clasificación de residuos. Es objetivo del Ministerio poner en valor digamos esta tarea, ¿verdad? Que no sea estigmatizada, es una tarea importante, tiene valor, genera empleo, es importante para la sociedad. Queremos formalizar, ¿verdad? a los trabajadores tratar de incluir a la mayoría de los clasificadores posibles en esta estrategia. Y hay un plan, perdón, porque esto se ha intentado muchas veces, ¿no? Eso viene de años y años de buscarle la vuelta. Bueno, si bien hay experiencias porque hay clasificadores que se han ido incorporando, ¿verdad? Pero a nosotros nos parece que tenemos que hacer un... Por eso fue la reunión de ayer con Martín, ¿verdad? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en promover esto, en tratar de generar oportunidades, en tratar también de certificar los conocimientos que esta gente tiene a través del INEFOB y que puedan ser incorporados por empresas. Porque todo esto que estamos desarrollando, que estamos planteando, genera oportunidades de negocio. O sea, acá van a haber empresas, las que van a instalar los puntos limpios, las que van a instalar máquinas que recepcionan productos, las que van a clasificar. ¿No? Hay empresas... Esto genera oportunidades de negocio, ¿verdad? Y allí, tratar de tener en cuenta primero y prioritariamente a esta gente para nosotros es muy importante. Y podemos certificar sus conocimientos y una de las patas fundamentales para que el plan funcione es que esta parte social, humana, funcione también. Entonces, por eso fue el arruinado de trabajo ayer que tuvimos con Martín para poner fuerte foco en no fallar en esta parte. Yo le pregunto mucho de esto porque me parece que muchas veces la gente, cuando tiene la buena intención de clasificar o de separar los residuos, pero después se encuentran que no tiene dónde dejarlos o dónde depositarlos o cómo hacer para... Y también falta información, me parece, muchas veces, y una campaña de concientización que yo creo que... Me da la sensación de que la gente está predispuesta a colaborar y a asumir la responsabilidad de no contaminar. Les faltan herramientas. La respuesta a todas esas inquietudes es el Plan Nacional de Recibo, que es lo que nos hacía falta para encarar todas esas puntas. Ahora tenemos la hoja de ruta para ir avanzando en esas líneas. Una de las metas del plan en cuanto a salud y bienestar dice que para 2030 la idea es reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire. ¿Está medido la cantidad de muertes que hay? Bueno, es parte de las cosas que tenemos que avanzar, pero sí hay problemas, hay problemas generados por el tratamiento de determinados residuos, sobre todo lo que tiene que ver con algunos metales, es decir, el trabajo con la informalidad, el robo de cables tiene que ver con la gestión de los residuos, ¿verdad? ¿Cómo? Y luego el tratamiento que se le da con la quema en los asentamientos que van permeando las napas, que van contaminando las napas donde viven los niños, es todo un tema delicado en el que hemos advertido complejidades y estamos tratando de avanzar. Hay problemas todavía no resueltos, problemas históricos en algunos barrios. Existen asentamientos para empezar, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y hay problemas de larga data como el problema del plomo, donde hemos encontrado que no son problemas resueltos, digamos, y el trabajo con los residuos tiene que ver con esos temas, o sea, conecta con el tema salud. También, obviamente, hay gente que vive en los basurales, hay gente que vive en los vertederos, no solo en Montevideo, que vive literalmente en sus carpitas y yo los conozco todos los del país y hay gente que vive en esas condiciones que además tiene otros problemas, tiene problemas de adicciones, tiene problemas de salud mental, por eso es muy importante el trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social. Mucha gente lograremos que se incorpore el circuito formal, lo tendremos trazado, ahora estamos haciendo un censo, estamos registrando justamente a todos los clasificadores del país, fundamentalmente los vertederos, pero hay mucha gente que no vamos a lograr incorporar a estos circuitos formales y con eso tenemos que tener otra estrategia y un acompañamiento y eso es en sociedad con el Ministerio de Desarrollo Social y es un tema delicado, son 5.000 personas las que les comentaba y cuando uno recorre y ve hay situaciones verdaderamente de extrema vulnerabilidad. Hay que ir a la cumbre de tema a la cumbre mundial del cambio climático. A donde quiera, nos vamos. Nos vamos a la cumbre mundial del cambio climático, ¿con qué posición va a ir Uruguay? Uruguay, o sea, para explicarle un poco a la gente lo que nosotros, la COP26, que es este evento que se realiza en Escocia, es la reunión, digamos, de todos los países firmantes del Acuerdo de París y allí se resuelven los pasos a seguir. Básicamente se establecen grandes líneas en las cuales el mundo va caminando para reducir básicamente la temperatura, que es el objetivo primario del Acuerdo de París. ¿Cuáles son las acciones para ir en ese camino? Por ahora las noticias son malas, digamos. Por ahora las noticias son malas, son frustrantes porque las decisiones que se vienen tomando no son suficientes. Ustedes saben que el CO2 permanece mil años en el ambiente, entonces la reducción en emisiones de CO2 se viene dando, pero no estamos llegando a tiempo para detener determinados efectos. Entonces aquí van a ver algunas líneas, Uruguay claramente es un país que tiene compromisos, son compromisos que está cumpliendo en el marco del Acuerdo de París, Uruguay tiene metas que debe cumplir, va camino a cumplirlas, tanto así que estamos, como ustedes saben, por emitir un bono sostenible que va atado precisamente a cumplimientos en materia ambiental. Pero en realidad Uruguay no es un gran emisor, no es responsable en gran medida del cambio climático. Sí es un gran afectado, por eso el concepto de adaptación. Todas estas medidas son para mitigar el cambio climático, pero el concepto de adaptación es central para un país como el nuestro, que es precisamente poder instrumentar acciones para todo lo que nos viene afectando el cambio climático. Y acá en Uruguay lo vemos permanentemente, las recurrentes inundaciones, las sequías, lo que pasa en la costa del país. Uruguay tiene sus planes, tiene un plan nacional de adaptación al cambio climático, tiene un plan para las ciudades, tiene un plan desarrollado en las ciudades por ejemplo por el tema de inundaciones, porque no olviden ustedes que es la cara humana de esto del cambio climático que vivimos leyendo, que es a quien afecta más y afecta más a los más vulnerables. ¿Quiénes son los afectados por las inundaciones? ¿Quiénes son los que sufren estos temas? Precisamente las personas más vulnerables. Entonces Uruguay va a reclamar, como ya lo anuncié, el compromiso, el cumplimiento del compromiso de los países desarrollados en cuanto a la asistencia económica. En su momento se acordó 100.000 millones de dólares al año 20, llegar a 100.000 millones de dólares al año 20, mantenerlo hasta 2025 y ahora vamos a discutir cuánto más de esos 100.000 millones que tienen que poner los países desarrollados para los países como el nuestro. ¿Están llegando? Está llegando menos de esos 100.000 millones y creemos cómo se contabilizan y demás que realmente debemos mejorar, nosotros somos críticos de los montos aportados por los países desarrollados, bueno, vamos a reclamar mayor asistencia porque tenemos nuestros planes pero tenemos que instrumentarlos y eso se hace con plata, plata que no tenemos. Entonces, a mí me gusta repetir la frase de un técnico muy bueno uruguayo Walter Bergen que sabe mucho de estos temas que dice hace 300 años los humanos se dedicaron a sacar carbono del subsuelo y tirarlo al ambiente. Uruguay nunca hizo eso, o sea, nosotros somos afectados por todo esto que pasó. Entonces, uno de los planteos va a ser precisamente ese otro va a ser poner en valor nuestro sistema productivo porque va a ser una cumbre con fuerte énfasis en el metano, el metano dura 10 años en el ambiente, ¿verdad? Pero tiene un efecto sobre el calentamiento global más potente que el CO2 varias veces más, hay discusión entre los técnicos cuántas veces más pero es más, entonces ahí van a ir contra el metano digamos y ahí está todo el tema de nuestra producción. Pero Uruguay Nuestra producción ganadera. Nuestra producción ganadera Uruguay tiene un sistema sustentable de producción, lo puede poner en valor, ¿verdad? La mayor cantidad de emisiones de metano son por pérdida de gas natural, ¿verdad? Entonces nosotros además estamos en una estrategia clara de reducción del metano con el sistema de ganadería inteligente, con rotación de pasturas y demás. Bueno, vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de energía renovable, de la posibilidad de generar producción de hidrógeno verde, Uruguay es un país con base renovable en su matriz energética, bueno, vamos a poner esas cosas en valor en esta cumbre, ¿no? ¿Cómo se ve desde el gobierno, por ejemplo, más allá del compromiso de los países desarrollados de ese aporte económico que usted menciona, la situación de nuestros vecinos, por ejemplo Brasil, con un presidente como Bolsonaro que ha reivindicado la forestación, que ha desestimado el cuidado, por ejemplo, de la Amazonía y me acuerdo perfecto de la última cumbre en la COP25, veníamos con todo ese tema también de los incendios forestales, de la afectación a la Amazonía y de la contaminación a nivel global cuando hay, como en el caso de Brasil, otros también líderes mundiales que desestiman el cuidado del medio ambiente. ¿Ustedes cómo lo dicen? Sí, Brasil está haciendo lo que en su momento es Europa, que terminó con todo en determinado tiempo histórico. Hay que ver los números, a mí me gustaría, a ver, no tengo base sólida científica para decir que hoy está peor Brasil que antes, más allá de esos titulares y de esa información, es un tema delicado. Yo creo, honestamente, que esto le permite al Uruguay poder liderar en la región estos temas, porque Uruguay es un país serio, Uruguay es un país creíble, Uruguay es un país que está cumpliendo. Entonces, me parece que tenemos la oportunidad de distinguirnos en la región, pero también de poder liderar en estos temas, porque somos un interlocutor válido. Yo recién había asumido como ministro, tuvimos la cumbre de ministros del Mercosur cuando Uruguay ocupaba la presidencia pro-témpore y el viceministro de Ambiente de Brasil nos planteó en aquel momento que este tema fuera un tema de la región. Es decir, es un tema donde claramente Brasil tiene una debilidad y yo creo que ahí nosotros podemos traer una oportunidad. No es común que Brasil maneje los temas en clave de grupo, por lo que es, es un país continente. Sin embargo, en este tema yo creo que puede tener un aliado. Seguramente, en la COP26 yo aproveche para reunirme con el ministro de Ambiente de Brasil porque además tenemos temas del Brasil que a nosotros nos afectan mucho. Ustedes no olviden que somos última cuenca y lo que hace el sur del Brasil nos afecta. El río Negro llega contaminado, el río Uruguay llega complicado. Bueno, ya le hice el planteo a través de nuestro ministro de Ganadería a la ministra de Producción de Brasil de ver cómo podemos ordenar toda esa zona baja del Brasil para que no nos afecte a nosotros. Hubo una buena receptividad. Tenemos cosas en común, ¿verdad? Podemos lograr un área sostenible de producción del lado uruguayo replicado del lado brasileño y eso puede ser una buena noticia en materia ambiental. Como al pasar le dio la razón en un argumento que se usa mucho en Brasil. Lo usa Bolsonaro pero no ha sido el primero. Es decir, hay un doble discurso europeo. Nos piden que no toquemos la naturaleza, ustedes ya la borraron del mapa en Europa, digamos. Por eso lo de la compensación económica. En ese le asiste razón. Es decir, Europa hizo lo que quiso, nos afecta a nosotros, generó su desarrollo industrial, entonces es como el rico que te dice no hagas tal cosa. Bueno, ayudame a no hacer tal cosa. Pero ahora... Porque eso es rico. Exactamente. Por más que sea injusto tenemos que cuidar lo que queda del mundo. Sin duda, porque la responsabilidad es global. Y la justificación no puede ser lo mal ellos, vamos a hacerlo mal también nosotros. Claro, no puede ser nunca la justificación. Pero además yo les decía recién, Uruguay aporta poco al problema del cambio climático. pero eso no quita que tengamos... No es el caso de Brasil, ¿no? No es el caso de Brasil, pero no quita que lo poco que aportemos sea cada vez menos. Porque es una responsabilidad, es una responsabilidad global. O sea, no sé si hay conciencia, a veces como que nos asustamos, pero el mundo se nos escapa, se nos va. O sea... La gente joven lo tiene muy claro. Por suerte. Por lo menos mucho más que nosotros. Por suerte. Por suerte. Fin de mes, la COP26, ¿no? Ahora el 31. La COP comienza con una reunión de trabajo técnico. Uruguay integra el grupo de 77 países en desarrollo. Ahí participan nuestros técnicos el 28 y el 29. Descansan el 30. 1 y 2 de noviembre cumbre de líderes. Y luego viene todo el trabajo de la COP. El 3 de noviembre va a estar asistiendo la ministra de Economía a un foro que tiene que ver con finanzas. Y nosotros estaremos representando al Uruguay en el panel de alto nivel por el 9, 10 de noviembre nos va a tocar exponer la posición de Uruguay en este tema. Bien, hasta el 12 de noviembre es la COP26 en Glasgow. Gracias, Ministro. ¿Hace cuánto que no habla con Tal? Te voy a sorprender. Muy poco. Ayer. Hablar por mensaje en realidad. Está acá en el país ahora, está mucho tiempo en España, en estos días se está yendo nuevamente, pero afortunadamente mantenemos un vínculo personal muy estrecho y está muy bien. ¿Y está trabajando en Ciudadanos? No, está trabajando en los temas que a él siempre lo motivaron, que es el análisis económico y aportando y redactando documentos que le están solicitando y está muy bien y está en esa función. No vuelve a la política. Bueno, fue lo que dijo en su momento. En su momento, por eso le digo ahora. Bueno, siempre son decisiones de él. Yo me llevo a lo que fue su carta y fue su ratificación posterior. Gracias Peña por acompañarnos. Con mucho gusto. Buena jornada. Gracias. Amigos, actualizamos otros títulos importantes a esta hora de la mañana.